y como no vamos a dejarles aquí un nuevo vídeo y estamos aquí grabando una aviznaga esta aviznaga crece aquí en los lugares semiaídos de la tarjilla aquí les vamos a regalar una postal miren vean estamos aquí a una altura considerable en un cerro miren estamos aquí grabando para que vean el guisaje del municipio de Tarjilla aquí les presentamos una aviznaga miren la aviznaga que está muy bien conservada miren vamos a acercar la cámara para que la vean la disfruten anteriormente hace muchos años las personas pues se comían el fruto de este miren aquí el fruto que se le llamaba guamishiche y hace muchos años que no los pruebo miren ni los veía pero aquí se los presento aquí se los dejo para que lo disfruten para que vean un poquito conozcamos un poquito de lo que tenemos aquí en este hermoso municipio de tarjilla el más lejano al al noreste del estado de guanajuato nuestro principal objetivo es dar a conocer la riqueza en este caso de la riqueza de la de la flora es una belleza es único en su especie ojalá que lo disfruten disfruten la postal una vez más les pido por ahí que se suscriban al canal nos ayudará mucho regálenos un me gusta un like y suscríbanse para que no se pierdan las los nuevos vídeos que estaremos subiendo en las próximas semanas en los próximos días y en los bendiga todos ánimo